Primero aclarar que se va a tratar el proyecto del presupuesto. ¿Qué quiere decir proyecto? Justamente que es un proyecto, está sujeto a modificaciones. Y lo que nosotros queremos lograr es que se agreguen algunas modificaciones al presupuesto que nos parece a nosotros, como representantes de los barrios, que hace falta agregar. ¿Cómo qué cosas, por ejemplo, entienden ustedes que hacen falta? Y, por ejemplo, nosotros estuvimos, estudiando un poco el presupuesto, si nos dimos cuenta, que no hay mucho presupuesto, por ejemplo, para las obras de agua potable. Puede que esté en algún ítem, dentro de algún otro ítem, y que no figure justamente como partida presupuestaria para agua potable, pero sí figura, por ejemplo, para Cloacas. Para Cloacas creo que hay 1.400.000 pesos, que también creo que es poco, si comparamos con otras partidas presupuestarias que hay para este año 2020, como pueden ser los 50 millones de pesos para el asfalto de la San Martín, solo 4 millones de pesos para la Rivadavia, que creo que es una arteria más importante. Y para agua potable, dentro del presupuesto, al menos nosotros que no somos técnicos, pero no encontramos algún ítem que hablara de agua potable, y sabemos que es una problemática, al menos en los barrios periféricos del Bolsón, es una problemática que se repite y es común a casi todos los barrios. Cuando uno dice que es una problemática común, en general ustedes han podido conversar sobre esta situación y tienen más o menos un análisis de cuántos barrios o cuántos sectores están sin agua potable. Sí, dentro de los presidentes que estuvieron en la Junta Vecinal, hicimos un machetito de los barrios y las familias que estaban sin agua. Te puedo tirar, por ejemplo, en el barrio Los Nires hay 60 familias aproximadamente que no tienen agua, son 4 sectores de 25 lotes aproximadamente. En el barrio Amancay tenés 80 familias, que son 50 sectores, 50 manzanas sin agua. En el barrio Los Cipreses hay 80 familias sin agua potable, estamos hablando. En el barrio Terminal unas 30 familias, son unas 3 manzanas. En el Valle Nuevo, directamente el 100% del barrio no tiene agua, tal como el Acceso Norte, que no tiene agua potable. Y el Irigoyen, que es un barrio que todos sabemos que nació con Bolsón, prácticamente tiene la misma edad que Bolsón, y tenemos unas 2 manzanas que todavía no cuentan con el servicio de agua potable. Bien, todo esto ustedes lo han presentado como nota al Consejo Deliberante y qué otras presentaciones tienen previstas hacer. No, como nota no, hubo una comunicación con algunos concejales, más que nada con los que justamente están tratando con la Junta Vecinal, como es Rosa Monsalve, también hubo preocupación del Tino y algún otro concejal, del Tino de Rinaldi. Estuvimos hablando y bueno, también me enteré, por eso mismo me enteré, porque nosotros no somos técnicos y según me dicen, hay una partida presupuestaria para el agua que está dentro de otro ítem. El tema es que consideramos que sigue siendo insuficiente. Esa es una de las problemáticas. Después estuvimos estudiando otras partes del presupuesto, como por ejemplo, si vos observás, cada secretaría municipal tiene entre los gastos, por ejemplo, de limpieza o hay ítem que dicen otros gastos, y la partida presupuestaria anual que tienen para otros gastos, es la misma que hay para las 13 juntas vecinales que existen en el Bolsón. O sea, una cifra irrisoria. Si vamos a los hechos, en plata son 700 pesos aproximadamente para cada junta vecinal. Vos sabés que con 700 pesos nosotros ni siquiera compramos un cartucho de tinta para poder hacer las impresiones de los comunicados que hacemos semanalmente o quincenalmente. Al menos nosotros estamos trabajando y sabemos, tenemos muchas impresiones. Entre otros gastos, por ejemplo, por decirte algo, cuando hicimos el proyecto de nombrar un espacio recreativo, poniendo en el nombre de un vecino, Cárdenas, tenemos gastos. El cartel vale, el ploteo vale, todo. O sea, tenemos gastos como junta vecinal. Además, si pudiéramos tener un presupuesto un poquito más, que pudiéramos contar con un poquito más de dinero, también se pueden contemplar las ayudas más urgentes a los vecinos. Nosotros en los barrios tenemos vecinos realmente carenciados, realmente humildes, a los que, por ejemplo, que no cuentan con agua potable, poder ayudarle con algo, con bidones de agua y ni hablar gente que no tiene ni siquiera... Sabemos que vivimos en crisis, que el país está en crisis, que la provincia está en crisis y que el municipio está en crisis. O sea, eso lo entendemos perfectamente. Pero si hay 50 millones de pesos para poner en el asfalto de la San Martín, también creemos que podría haber un presupuesto un poco más grande para las juntas vecinales, que en realidad la plata nosotros la vamos a usar para usar a los vecinos o para gastos de insumo. Esto no nos alcanza ni para los insumos. Bien, esto lo pueden plantear, me imagino, en la audiencia pública por el presupuesto 2020. ¿Tienen conocimiento? ¿Cuándo se hace esta audiencia pública? Sí, es hoy a las 18. Estamos anotados, está anotado el presidente del barrio Esperanza. Estaba abierto para que se anotaran todos, pero bueno, la mayoría de los presidentes decidió que los represente la figura del presidente del foro de juntas vecinales. Entonces yo hablo por la mayoría de los presidentes. O sea, no voy a hablar por mi barrio, sino que voy a hablar por prácticamente casi todo Bolsón. O sea que todas estas inquietudes las van a presentar allí, me imagino. Por supuesto, porque como te dije, es un proyecto del presupuesto que está sujeto a modificaciones, y para eso es la audiencia pública, para que cada uno vaya y diga u opine cuáles son las modificaciones que al parecer de cada uno deberían realizarse. No es que el proyecto así como está va a salir, es un proyecto. Y sí, esta audiencia pública justamente es para que cada uno vaya y diga, mira, me parece que yo no voy a decir no quiero, o sea, saquemos de los 50 millones, no, no estoy hablando de eso. Está bien que se haga el asfalto, está perfecto, me parece perfecto porque es algo necesario, es una obra necesaria para Bolsón también, pero creo que si hay plata para eso, debería haber plata para necesidades más urgentes como es el agua potable, la red de cloacas, agrandar la planta depuradora, que todos sabemos que no da abasto. Por más que hagamos más red de cloacas, las piletas no dan abasto, o sea, estamos en la misma. Gracias. 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 Gracias.